Pero claro, si hablamos del Monumental, tenemos que hablar de las películas de Iván Joy. La de Roger Moon. La de Roger Moon, la que luego sería, yo creo que para mí... El mejor Jim Moon que ha habido. Totalmente. Aquellas películas eran, venían de la televisión del Reino Unido, tres películas de 25 minutos en blanco y negro, y claro, a principios de los 60, mi padre, como muchos empresarios, que eran comerciantes de verdad en ese momento, entendieron que no había televisión en todas las casas. Y entonces, claro, aprovechaban ese hueco, esa ventana que había, para proyectar películas en la televisión, proyectarla en el cine. Y la verdad es que se ponían monumental de bote en bote, de bote en bote. Luego vinieron películas del santo en el mascarado de plata. Tu padre, ¿a qué te lo habrás contado? Primero eran en blanco y negro. Igual, a colores. Exactamente. Luego venían, ponían a colores. Tienes que hacer Pelimes, presenta su película a colores. Y te ponían colores, por ejemplo, la C de un color, la O de otro color. Sí, señor. Sí, señor. No eran ni color. No, 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 a colores. A colores. Y me acuerdo que mi padre tenía una banda que ponía estreno, pues que la estrenaba el cine monumental. Bueno, aquellos, los pases eran como tú, que habrá hecho muchísimas programaciones, más que yo. Eran tres y media, cinco, seis y media, ocho, nueve y media y once. Y el cine, hasta las nueve y media de la noche, era de bote en bote. Y claro, allí tu padre, me acuerdo, que me contaba que algunas veces, bueno, a los clientes de la zona, de la Plaza Mula. Bueno, pues a esta gente era la que tu padre le contaba. Que ojo, que al santo en el mascarado de plata, la careta era imposible quitársela. Porque entonces verían que era Juan, Nico, el Dalama. Sí, Juan Nico, el Dalama. Sí.